en el panorama nacional e internacional. El secretario de la defensa nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que fueron detenidas 28 personas relacionadas con el ataque contra las familias LeBarón, Langford y Miller. La última presión se realizó el 15 de febrero en Chihuahua. Señaló que de agosto de 2021 a enero de 2022 se detuvieron a 235 personas como parte de la estrategia para reducir la incidencia de homicidios en México y que fue aplicada en el estado de Chihuahua. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que reforzarán la seguridad de las aduanas de México con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para combatir el tráfico de drogas, el contrabando, mejorar la seguridad y que no haya corrupción. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, destacó avances en seguridad gracias a que su gobierno trabaja de manera coordinada con la federación. Tenemos buenas noticias que darle hoy al estado de Chihuahua y a nuestro país. En primer lugar, en cuanto a índices delictivos de homicidios dolosos, tenemos una reducción en Ciudad Juárez en treinta y nueve meses del más del quince por ciento en homicidios dolosos. Esto quiere decir que en más de tres años no habíamos tenido una reducción importante de homicidios en Ciudad Juárez y esto lo hemos logrado gracias a la intervención de los tres niveles de gobiernos con el operativo Juntos por Juárez. Lo mismo en Chihuahua Capital y lo mismo en Ciudad Cuauhtémoc. El partido Movimiento Ciudadano confirmó que retiró la candidatura por el gobierno de Quintana Roo al actor y empresario Roberto Palazuelos y en su lugar propondrá al actual senador de Morena, José Luis Pech Vergas. A pesar de que la decisión ya fue tomada, será hasta mañana cuando se den a conocer los anuncios oficiales e institucionales. Palazuelos era el único precandidato de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, pero tras los escándalos que protagonizó en las últimas semanas, el partido pospuso su decisión por el candidato. Estados Unidos reanudó la revisión y la importación de aguacate desde México tras la suspensión temporal desde el sábado pasado por motivos de seguridad para sus inspectores en la región de Michoacán. La noticia la dio a conocer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien agregó que esto fue posible gracias a la rápida respuesta y cooperación del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, el gobierno federal y a la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate en México. La mexicana Paola Chietecat Sedas denunció que sufrió un abuso sexual mientras trabajaba en Qatar, en el Comité Organizador del Mundial de Fútbol, que comenzará el próximo 21 de noviembre y que en lugar de castigar al agresor, las autoridades de ese país le impusieron a ella una condena de 100 latigazos y siete años de cárcel. Sin embargo, la pena no se concretó gracias a que ella logró salir de Doha, capital de Qatar. Los hechos ocurrieron el 6 de junio del año pasado, pero fueron dados a conocer recientemente. Agregó que recibió ayuda del Comité Organizador del Mundial y Human Rights Watch, pero no así del gobierno mexicano, que se mostró indiferente. Traducido por Marie Arias Podcast Palabra häleth